Fernando Gaviria ya tiene los ojos en 2023. El ciclista colombiano ya prepara la nueva temporada junto al Movie Star Team y anunció que su primera competencia será la Vuelta a San Juan, la cual se correrá en Argentina del 22 al 29 de enero. El antioqueño volverá a la carrera argentina luego de de tres años, pues la última vez que estuvo fue en 2020 en donde ganó tres etapas. Hola amigos de San Juan y de toda Argentina, es un enorme placer anunciar que mi nueva temporada arrancará en sus lindas tierras en una de las competiciones más bonitas, la Vuelta a San Juan, un gran abrazo y nos vemos del 22 al 29 de enero de 2023 en la provincia de San Juan, donde todo empieza, publicó El Corredor en sus redes sociales. Hola mi gente de San Juan, estoy contento de anunciar que en mi nuevo equipo iniciaremos la temporada en sus tierras en esa linda carrera que tantas alegrías me ha dado, espero verlos como siempre apoyando a todos los ciclistas, un abrazo muy grande de parte mía y nos vemos en enero, complementó el ciclista en el video que acompañaba la publicación. Este será el debut oficial de Fernando Gaviria con el Movie Star Team, con el que firmó un año de contrato tras su salida del UAE Team Emirates. Por otro lado, volverá a la Vuelta a San Juan en donde acumula ocho victorias de etapa, dos en 2017, una en 2018, dos en 2019 y tres en 2020. Muchas gracias por ver este video, saludamos y agradecemos a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal, si tú aún no lo has hecho puedes pulsar el botón de suscripción a continuación, mientras tanto te recomendamos otro video que te puede interesar, gracias infinitas.